Mañana podemos tener música, ¿no? Sí, por supuesto. Muy fácil. ¿Qué onda la carrera? Siempre que te pregunto ¿Qué, cuándo, cómo y dónde? Tú siempre me respondes Quizás, quizás, quizás Y así pasan los días Y yo, desesperado Que tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás Estás perdiendo el tiempo Pensando, pensando Por lo que más tú quieras ¿Hasta cuándo, cuándo? Y así pasan los días Y yo, desesperado Y tú, tú contestando Quizás, quizás Quizás, quizás 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 x Quizás, quizás Quizás, quizás Quizás